El Teatro de Concha Segura Un escenario como el Teatro Concha Segura, que además es una acústica muy similar a la del Teatro Romea. El Teatro Romea es mucho más grande, pero es verdad que la acústica es muy parecida. Es una acústica bastante seca, pensada para lo que eran los teatros de la época, donde el actor tenía que hablar de una manera que se le escuchara perfectamente. La otra banda que participamos nosotros es una banda que pertenece al municipio de Murcia, que es el Cabezo de Torres. Después del concurso, ya en el Teatro se presenta otro pasodoble fuera del concurso, como pasodoble de calentamiento, que es Música y Vinos, un pasodoble de un compositor muy joven, valenciano, y que está dedicado a la ciudad de La Requena. Por esto, lo del título de Música y Vinos, sabéis que Requena es una de las denominaciones de origen de vino más importantes. Como su nombre indica, suite es un conjunto de piezas, en este caso no están separadas, sino que están todas unidas, y valeras, pues son piezas que pueden ser bailables. Y entonces esta obra está basada en aquellos cristianos que utilizaban determinados instrumentos y determinados cánticos para seguir manteniendo esa posibilidad de defender su religión y sus creencias. Música y Vinos. 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 Gracias.